Este es el Departamento de Ciencias Geológicas y Planetarias de Caltech. Cuando vienes al mismo lugar de trabajo todos los días, lo das por sentado. Este video es un recordatorio personal de lo afortunada que he sido al poder realizar mi investigación de doctorado en estos edificios. A diferencia de otros departamentos de geología, el de Caltech tiene laboratorios de microbiología. Vamos a empezar este tour por ahí. Este laboratorio cuenta con varios tanques de gas que se utilizan para cultivar y mantener microorganismos anaerobios, es decir, microorganismos para los cuales el oxígeno es tóxico. En esta estación, Stephanie, la encargada del laboratorio, nos demuestra cómo cargar las muestras producto de PCR en un gel para separarlas y determinar si amplificaron o no. Si recordamos, PCR es la técnica de amplificación de ADN que se utiliza, por ejemplo, para detectar COVID. En esta otra estación, se inyectan gases a las botellas en las que se cultivan los microorganismos para desplazar el oxígeno y sustituirlo por metano, nitrógeno o dióxido de carbono, tal como lo demuestra mi compañero Dan. Otras instalaciones interesantes del laboratorio son la cabina anaeróbica, en la que, como su nombre lo indica, se intenta mantener el interior libre de oxígeno y para esto se introducen las muestras a través de esta compuerta, en la que inicialmente se genera un vacío que luego se llena con un gas distinto de oxígeno. Y esta otra cabina, en la que se intentan mantener condiciones de máxima esterilidad para trabajar con muestras en las que la contaminación se debe evitar al máximo. También encontramos este quimiostato, que permite mantener bacterias en constante crecimiento exponencial al introducir constantemente medio de cultivo fresco y descartar los desechos. Ahora nos dirigimos al laboratorio de sedimentología, en el que hay microscopios petrográficos que permiten la observación de láminas delgadas de roca para identificar sus minerales, y en el que, por supuesto, hay rocas por todas partes, principalmente carbonatos. En este proyecto, me enfoco en hacer un análisis comparativo entre los microorganismos que están presentes actualmente en el fondo del mar en sedimentos y en carbonatos, y tratar de mirar si los podemos detectar en carbonatos antiguos, en carbonatos del Cretácico de hace más o menos 65 millones de años, con el fin de identificar si se pueden fosilizar, es decir, cuál es la receta que podría llevar a que microorganismos puedan quedar presentes en el registro fósil. Esto sería el equivalente a encontrar, por ejemplo, un fósil de dinosaurio. Igualmente podríamos encontrar bacterias fosilizadas en el registro fósil, y esto tiene una aplicación importante para saber qué tipos de rocas debemos considerar si quisiéramos encontrar fósiles de microorganismos, por ejemplo, en Marte. Ahora les voy a mostrar los equipos con los que cuenta la división para el análisis de minerales y rocas. Tenemos acá una micro sonda electrónica que se utiliza para determinar la composición de diferentes muestras. Por ejemplo, acá vemos que se está analizando esta muestra de roca, y tenemos diferentes mapas en colores que muestran cuál es la composición y su distribución espacial. Este instrumento se denomina XRF, que son las siglas en inglés para fluorescencia de rayos X, y lo que hace es determinar la composición de los elementos. Se ponen muestras dentro del instrumento que van a ser bombardeadas con rayos X, y estas muestras van a emitir rayos X de vuelta en una energía que va a depender de cuál es el elemento que ha sido bombardeado por los rayos X. Y hay un detector que va a detectar esta energía y nos va a dar resultados de cuál es la composición elemental en la muestra. Entonces acá, por ejemplo, tengo abierto uno de mis análisis de un carbonato, en donde ustedes pueden ver que se genera un mapa por colores, donde los distintos colores van a corresponder a la localización en la muestra de estos distintos elementos. Estamos acá en el último instrumento que les quiero mostrar de este laboratorio, que es el microscopio electrónico de barrido, que también tiene un detector que nos permite hacer mediciones de espectroscopía de energía dispersiva de rayos X. Acá se colocan las muestras y se genera un vacío, y este es el rayo que va a impactar con el electrónico de nuestra muestra, que tiene que ser conductora, como les había mencionado antes. Y esta es la cámara que está mostrándonos el interior del microscopio, en este momento no hay ninguna muestra, está vacía. Pero, bueno, eso es porque en este momento no estoy trabajando con nada que tenga que ver con estas rocas, pero les puedo mostrar fotos de un proyecto anterior. Estas son mis fotos en las que yo tomé, en primer lugar, esta fotografía, que son microorganismos, y estos microorganismos están embebidos en una matriz de carbonato. Entonces, esto es una roca en la que yo tomé esta fotografía de estos microorganismos de alta resolución. Y luego, para determinar la composición química, utilicé la espectroscopía de rayos X. Entonces, lo interesante que pueden ver acá es que esta es la matriz que está hecha de carbonato de calcio, por eso tenemos todo esto en rojo, y ya la estructura que está formada por los microorganismos es esta que vemos aquí en el mapa del carbono. Y podemos seleccionar los colores que queramos que nos faciliten la visualización. Y también podemos ver que está rodeada por sílice amorfa. Y bueno, tenemos otros elementos, también nitrógeno, que se espera encontrar porque estas son células que están formando estos agregados. El instrumento que les voy a mostrar ahora es uno de los más costosos y más avanzados con los que cuenta la división, de los cuales hay solamente menos de cinco en Estados Unidos. Este instrumento nos permite determinar la distribución de los isótopos en una muestra. Voy a hacer un pequeño paréntesis muy rápido para explicar qué son los isótopos. Todos estamos familiarizados con el concepto de elementos químicos, tales como el carbono, el oxígeno y el azufre. Sin embargo, estos elementos no son homogéneos. Tomemos el caso del carbono, por ejemplo. El carbono tiene dos isótopos estables, carbono 12 y carbono 13. A pesar de que ambas formas de carbono son el mismo elemento, la diferencia es la masa. Lo que este instrumento, que es un espectrómetro de masas, nos permite hacer es tomar una muestra plana en la que estamos interesados en conocer la composición de los isótopos. Esto lo podemos hacer a una resolución muy alta, hasta de 5 micrómetros, es decir, 5 millonésimas de metro. Como resultado del análisis, tenemos la proporción de carbono 12 frente a carbono 13 en la muestra. Las aplicaciones de esta técnica son, para el ejemplo que les estoy presentando, que son rocas y otros materiales, determinar si el material es primario o secundario, es decir, si data de la formación de la roca o proviene de un proceso de alteración posterior. O, por ejemplo, si fue generado por un proceso biótico o abiótico. O, en el caso de materiales biológicos, nos permite determinar si tenemos células vivas dentro de nuestra muestra y qué tipos de metabolismo tienen. Este es el instrumento en el que se realiza el análisis que les acabo de describir. En este compartimiento se colocan las muestras. Y toda la operación se realiza desde estos computadores. Este instrumento es similar al que les acabo de mostrar, pero permite analizar muestras con una resolución aún mayor de nanómetros, es decir, una billonésima de metro. Esta pantalla nos muestra los resultados del análisis que se está realizando, en el que podemos ver que cada color corresponde a un isótopo diferente dentro de cada uno de estos cuadros que tienen un área de 5 por 5 nanómetros. Lo que vieron es solo una parte de los instrumentos y las instalaciones de la División de Ciencias Geológicas y Planetarias de Caltech. Si quieren conocer más, no se pierdan el siguiente video. Si te gustó este video y quieres que siga creando contenido, te invito a que me apoyes suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones. Gracias por ver el video.